Video en línea. ¿Deberías tener uno? Bueno, ¿clara y concisamente? Sí, definitivamente deberías. Y realmente no importa si eres un profesional independiente, pequeña empresa o un corporativo multinacional. Y déjame decirte por qué. En pocas palabras, a la gente le encanta. Ahora, permíteme explicarte esto. Solamente hay dos pasos importantes en cualquier negocio. Atracción y conversión. Necesitas atraer a un visitante y convertirlo en un cliente que compra. ¡Listo! Y los videos pueden ayudar significativamente con ambos pasos. Vamos a empezar con la atracción. Imagina que un visitante viene a tu sitio. Hay un montón de texto e imágenes que explican lo que haces y cuán buenos tus productos o servicios son. Pero esa no es la manera de captar la atención del visitante. Después de leer uno o dos minutos, ellos simplemente abandonan el lugar aburrido y perdiste a un cliente potencial para siempre. Ahora, supongamos que en lugar del texto aburrido, tienes un video de uno o dos minutos explicando las cosas importantes en un corto pero memorable formato. Los estudios han demostrado que los videos son procesados por el cerebro 60,000 veces más rápido que el texto. Así que puedes dar a tus visitantes una gran cantidad de información en poco tiempo, lo cual gana su atracción. La gente también es un 39% más propensa a compartir tu contenido si lo ven en video. Esto significa que los visitantes compartirán tu historia a través de las redes sociales. En otras palabras, así incrementas el tráfico, lo que se refleja en los motores de búsqueda como un rango mejorado SEO. ¿Ves? Cada vez atraes más personas. Ahora que tienes la atracción, déjame decirte cómo los videos ayudan con la conversión. El 70% de los comerciantes informan que un video convierte mejor que otros contenidos. ¿Por qué? Porque sus clientes ahora pueden ver lo que tú haces o vendes. Al obtener información más detallada, toman decisiones de compra con confianza. Además, el video te permite destacarte de la multitud y fortalecer tu fiabilidad de marca. Pero déjame repetirte el mensaje más importante. La gente ama los videos. Y tú eres una prueba. Acabas de ver uno, ¿no? Así que déjanos ayudarte. Podemos sugerir la mejor estrategia de video para tu negocio y producirlo de principio a fin. Ponte en contacto con nosotros hoy y mira cómo tu negocio despega. ¿Alguna vez pensaste lo genial que sería tener tu propia tienda en línea? Vender tus productos o servicios a todo el país o incluso a todo el mundo. E-commerce puede parecer un mercado lleno de gente. Pero aún es un mercado en crecimiento, con mayor cantidad de ventas mundialmente cada año. Así que no te preocupes, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Comenzar tu negocio en línea es mucho más fácil que vender a la antigua fuera de línea. Recuerda que el internet no tiene límites. Por ejemplo, digamos que vives en una región productora de vino y quieres vender tu delicioso vino. Venderlo tradicionalmente a través de una tienda local sería muy difícil debido a la competencia local. Sin embargo, tener tu sitio web e-commerce sería una ventaja permitiéndote vender donde quieras. Es una diferencia enorme. De pronto tu negocio tiene muchas otras ventajas, como herramientas de marketing en línea, redes sociales, ofertas personalizadas y descuentos. Estará siempre abierto, discreción y privacidad, una base de clientes más amplia y mucho más. Sin embargo, no importa lo que quieras vender, algo es crucial aquí. Y esa es la tienda en línea en sí. Pero no te preocupes, ya que es ahí donde nosotros entramos. Una tienda en línea exitosa tiene que ser mejor que en la competencia. Y la razón por la cual creemos que nuestras tiendas son las mejores es porque respetamos estos siete elementos clave. Número uno, análisis profundo. Cada proyecto exitoso necesita comenzar respondiendo algunas preguntas sobre el grupo objetivo, características específicas y la forma de llegar a él. Número dos, buen diseño. Muchos diseñadores se centran solo en la página de inicio. Sí, la primera página es importante, pero la mayoría de los clientes llegarán a la página a través de motores de búsqueda directamente a algún producto. Por eso nos enfocamos fuertemente en las páginas de los productos, botones de acción y una fácil navegación del sitio. Número tres, optimización de motores de búsqueda. El contenido es el rey. En el negocio de comercio electrónico esto es muy cierto. Sin embargo, solo se puede explotar todo el potencial de tu sitio web si está correctamente optimizado. No hay problema, déjanos la magia del SEO a nosotros. Número cuatro, integración de redes sociales. Solo un ejemplo para darte una idea. Dales a tus clientes la oportunidad de compartir sobre sus compras con amigos en las redes sociales y ve cómo el número de ventas y nuevos clientes crecen. Número cinco, motor de búsqueda fiable. Lo peor es cuando un cliente busca algo que realmente vendes. Nowadays, internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engineers every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog or social network page? All you need is SEO. In order to successfully develop your business in modern internet driving world, you have to be at the top of the browser list. Our team of professional SEO specialists will do it for you. We provide a full range of modern internet marketing of services. Lead generation, a marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content. You will receive high quality text from our copywriters and editors. The use of search engine marketing implies that text content must meet certain requirements of searching engines to be informative and friendly to users. Analytics. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX, design and usability. An impressive and functional website design ensures 70 processes of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support, stable results and comprehensive promotion of your business. Where the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work. Video en línea. ¿Deberías tener uno? Bueno, ¿clara y concisamente? Sí, definitivamente deberías. Y realmente no importa si eres un profesional independiente, pequeña empresa o un corporativo multinacional. Y déjame decirte por qué. En pocas palabras, a la gente le encanta. Ahora, permíteme explicarte esto. Solamente hay dos pasos importantes en cualquier negocio. Atracción y conversión. Necesitas atraer a un visitante y convertirlo en un cliente que compra. ¡Listo! Y los videos pueden ayudar significativamente con ambos pasos. Vamos a empezar con la atracción. Imagina que un visitante viene a tu sitio. Hay un montón de texto e imágenes que explican lo que haces y cuán buenos tus productos o servicios son. Pero esa no es la manera de captar la atención del visitante. Después de leer uno o dos minutos, ellos simplemente abandonan el lugar aburrido y perdiste a un cliente potencial para siempre. Ahora, supongamos que en lugar del texto aburrido, tienes un video de uno o dos minutos explicando las cosas importantes en un corto pero memorable formato. Los estudios han demostrado que los videos son procesados por el cerebro 60.000 veces más rápido que el texto. Así que puedes dar a tus visitantes una gran cantidad de información en poco tiempo, lo cual gana su atracción. La gente también es un 39% más propensa a compartir tu contenido si lo ven en video. Esto significa que los visitantes compartirán tu historia a través de las redes sociales. En otras palabras, así incrementas el tráfico, lo que se refleja en los motores de búsqueda como un rango mejorado SEO. ¿Ves? Cada vez atraes más personas. Ahora que tienes la atracción, déjame decirte cómo los videos ayudan con la conversión. El 70% de los comerciantes informan que un video convierte mejor que otros contenidos. ¿Por qué? Porque sus clientes ahora pueden ver lo que tú haces o vendes. Al obtener información más detallada, toman decisiones de compra con confianza. Además, el video te permite destacarte de la multitud y fortalecer tu fiabilidad de marca. Pero déjame repetirte el mensaje más importante. La gente ama los videos. Y tú eres una prueba. Acabas de ver uno, ¿no? Así que déjanos ayudarte. Podemos sugerir la mejor estrategia de video para tu negocio y producirlo de principio a fin. Ponte en contacto con nosotros hoy y mira cómo tu negocio despega. Hola, mi nombre es Dana Morales. Marisol Hernández, Teresa Plaza. Fanny Reyes, María Medina. Y juntos somos el equipo de Cere Mujeres. El valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer. ¡Bien! Hoy en día, Internet plays a very important role in our life. More and more people are looking for specific products and services using search engineers every day. Take advantage of this. You want to improve efficiently of your site, blog or social network page? All you need is CO. In order to successfully develop your business in modern internet driving world, you have to be at the top of the browser list. Our team of professional CO specialists will do it for you. We provide a full range of modern internet marketing of services. Lead generation. A marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content. You will receive high quality text from our copywriters and editors. The use of search engine marketing implies that text content must meet certain requirements of searching engines to be informative and friendly to users. Analytics. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX design and usability. An impressive and functional website design ensures 70 process of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support. Stable results and comprehensive promotion of your business. We are the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work. ¿Alguna vez pensaste lo genial que sería tener tu propia tienda en línea? Vender tus productos o servicios a todo el país o incluso a todo el mundo. E-commerce puede parecer un mercado lleno de gente, pero aún es un mercado en crecimiento, con mayor cantidad de ventas mundialmente cada año. Así que no te preocupes, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Comenzar tu negocio en línea es mucho más fácil que vender a la antigua fuera de línea. Recuerda que el internet no tiene límites. Por ejemplo, digamos que vives en una región productora de vino y quieres vender tu delicioso vino. Venderlo tradicionalmente a través de una tienda local sería muy difícil debido a la competencia local. Sin embargo, tener tu sitio web e-commerce sería una ventaja permitiéndote vender donde quieras. Es una diferencia enorme. De pronto, tu negocio tiene muchas otras ventajas, como herramientas de marketing en línea, redes sociales, ofertas personalizadas y descuentos. Estarás siempre abierto, discreción y privacidad, una base de clientes más amplia y mucho más. Sin embargo, no importa lo que quieras vender, algo es crucial aquí y esa es la tienda en línea en sí. Pero no te preocupes, ya que es ahí donde nosotros entramos. Una tienda en línea exitosa tiene que ser mejor que la competencia y la razón por la cual creemos que nuestras tiendas son las mejores es porque respetamos estos 7 elementos clave. Número 1. Análisis profundo. Cada proyecto exitoso necesita comenzar respondiendo algunas preguntas sobre el grupo objetivo, características específicas y la forma de llegar a él. Número 2. Buen diseño. Muchos diseñadores se centran solo en la página de inicio. Sí, la primera página es importante, pero la mayoría de los clientes llegarán a la página a través de motores de búsqueda directamente a algún producto. Por eso nos enfocamos fuertemente en las páginas de los productos, botones de acción y una fácil navegación del sitio. Número 3. Optimización de motores de búsqueda. El contenido es el rey. En el negocio de comercio electrónico esto es muy cierto. Sin embargo, solo se puede explotar todo el potencial de tu sitio web si está correctamente optimizado. No hay problema, déjanos la magia del SEO a nosotros. Número 4. Interes con amigos en las redes sociales y ve cómo el número de ventas y nuevos clientes crecen. Número 5. Motor de búsqueda fiable. Lo peor es cuando un cliente busca algo que realmente vendes, pero no lo encuentra. No te preocupes, esto nunca va a suceder en nuestras tiendas, ya que ponemos mucha atención a la funcionalidad del motor de búsqueda. Número 6. Versión móvil. El número de productos vendidos a través de dispositivos móviles está creciendo rápidamente cada año, así que nuestras tiendas son compatibles con móviles. Número 7. Seguridad. Una de nuestras más altas prioridades es el cuidado de información personal. El almacenamiento seguro de dicha información es esencial para la confiabilidad de tu tienda, por eso todos nuestros sitios de e-commerce utilizan tecnologías de seguridad de punta. Un negocio en línea no tiene por qué ser difícil si se pone en manos de profesionales, y con esto quiero decir nuestras manos. Así que toma el primer paso para la creación de tu nueva tienda en línea y ponte en contacto con nosotros hoy. Hola, mi nombre es Dana Morales, Marisol Hernández, Teresa Plata, Fanny Reyes, María Medina y Juntos Somos el Equipo El Ejero de Mujeres, el valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer. ¡Bien! El Ejero de Mujeres, el valor, la esencia y el valor, la esencia y el valor, la esencia y el valor. Muchas gracias por estar con nosotros en Regenería Mental Reprograma tu mente, y transforma tu vida. Estamos en el segmento entre mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Fanny Reyes, quien les da la bienvenida a todos ustedes. Sígámonos a través de Facebook Live, YouTube y todas nuestras redes sociales. Todos los martes de 2 p.m. a 3 p.m. hora de la costa de Estados Unidos. El día de hoy me acompaña nuestra queridísima autora, Marisol Hernández. De la misma manera tenemos aquí a nuestra querida autora, Teresa Tlapa. ¡Bienvenidas! Y el tema de hoy me fascina, ¿ok? Porque dice, ¿qué nos motiva a escribir nuestro libro, no? Así que empezamos, Mari. ¿Cómo están? ¿Quién me saluda? Bueno, y yo quiero comentarles algo. ¿Saben qué pasa? Estoy súper contenta y felicidades, de verdad. Es un logro de adquirir las licencias en el estado de Nueva York. Y ayer me pasé 5 horas acompañando algunas amistades, de verdad. Es algo hermoso y también porque estamos pasando el programa desde New Jersey. Entonces ha sido de verdad maravilloso para toda esa gente. Tuve la oportunidad y me atrevo a compartir con ustedes de ver 3 casos que me llamaron la atención. Uno, el de mi amiga, tantos años esperando, más de 20 años para esto. El otro de un empleador judío acompañando a la persona a llenar todos los documentos para que adquiriera la licencia. Y hubo uno que casi me roba las lágrimas. Y es de dos hermanitos gemelos que estaban enfrente de nosotros en la fila cuando pasaron a tomar su examen. Que es de 20 preguntas, como todos sabemos. Y lo pasaron, era casi lágrima. O sea, tanto tiempo esperando jóvenes que querían esta oportunidad. De verdad, fue algo maravilloso y estoy fascinada por haberlo vivido. ¿Qué opinan de eso? Por un momentito, Fanny, yo creo que es un triunfo excelente. Más que nada para los hispanos que tanto lo esperábamos. Pues nosotros nos contamos con esa oportunidad también porque pues lo necesitamos. Nosotros tenemos familiares que pues andan con carro, pero sin licencia. Entonces para nosotros pues esa es una gran bendición, podemos decir, para todos nosotros los hispanos que necesitamos tener esa licencia para que legalmente pues puedan manejarla. Exacto. Entonces aportarnos súper bien, no hay que tomar, no hay que estar y prepararse. Sobre todo, ¿saben por qué? Muchos videos de ciertas personas ponen que era una cita, ¿no? Directamente llegan y lo que van a hacer es tomar su examen de 20 preguntas para que les den el permiso para poder manejar, ¿ok? Solo también quería decir, Fanny, porque muchos están diciendo que tienen relación con inmigración. Creo que, yo no lo creo porque eso es del Estado, no es del gobierno. Entonces pues no tengan, averigüen bien, no tengan temor de hacerlo. Creo que pueden preguntar, motores y vehículos, cualquier lugar que estén, pueden ir y averiguar bien, pero creo que no tienen nada que ver con inmigración. Y es por eso que mucha gente es que no lo está haciendo, por miedo, porque es lo que están diciendo que se está relacionando con inmigración. Y realmente pues yo también creo que es una gran oportunidad para nosotros los hispanos tener la licencia de manejo y por eso yo lo quiero. Y de verdad, hay que darnos esa oportunidad y aprovechar esa parte, no hay que tener miedo. Siempre buscar algo y creo que son años de espera para todos ellos, de verdad, y sobre todo, gracias, gracias a todas las personas que lo han logrado, porque hay muchas organizaciones. Entonces, felices todos. Felicitaciones, también a Nueva Jersey, no sabemos cuándo, pero ya está. Ya está todo aprobado, así que a portarnos bien, a tomar las clases y a pasar ese examen obligatorio. Bueno, retomamos nuestro tema después de dar esa, o sea, expresar lo que sentimos, porque de verdad es mucho orgullo y felicidad por todos. Y empezamos con el tema que nos tiene el día de hoy, ¿no? ¿Qué nos motiva a escribir un libro? Así que, Mari, compártenos. ¿Qué te motivó para hacer tu libro? Sí, para mí, pues, la motivación de mi libro fue el escuchar en este círculo de trabajo mío, donde nos relacionábamos. Bueno, ya mi trabajo es este, bueno, quedando niños. ¿Y cuál era? Llegar a mis oídos que en mi vida pasé por lo que fue el abuso sexual, pero el llegar a mis oídos que nada más yo pasé por eso, ¿verdad? Sino que hay gente que está pasando en este país por ese abuso también. Entonces, pues, esa fue la que me dio la fuerza, pero más que nada, pues, trabajar en mí misma. En mí misma para tomar esa determinación de hacerlo, porque tú sabes que cuando siempre hemos hablado de la coestima, de todo lo que tenemos, pues, de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, rastrando, pues, se nos hace difícil tocar esos temas. Y a veces no quisiéramos, pues, ni escucharlos. Entonces, cuando yo, este, en el proceso que estaba, pues, igual creo que son voces que te llegan a tus oídos para hacer una transformación en tu vida. Y a mi vida llegaron esas voces con mamás que dejan a los niños con las BDCs, con los mismos familiares que uno tiene en la casa. Y, bueno, guau, decía, estamos en un país que se le da la protección a los niños, pero que sigue pasando eso en casa. Entonces, esa fue la determinación de decir, bueno, pues, si yo pasé por eso, porque más, casi eso no se habla mucho. No son temas que no se hacen, pues, notorios o que se levante la voz de decir, tocar el tema de lo que es el abuso sexual. Entonces, pues, dije, bueno, yo lo voy a empezar a hacer, además de algunos otros temas que tengo en mi libro, pero para mí eso es un tema muy importante, porque así como yo lo pasé, lo están pasando, y yo quiero tener la voz de decir, gritar, no más al abuso sexual. Ok, básicamente, o sea, tu motivo fue expresar todo. Sí. Y, ¿sabes? A lo estaba leyendo acerca de un reportaje, ¿verdad? Bueno, tengo las cifras, pero dicen que el mayor abuso, el abuso sexual, a veces es, aunque nos duela reconocerlo, es en nuestro círculo familiar. Entonces, es lo que a ti te impulsó a hablarlo, a sacarlo a la luz ahora sí, ¿no? Sí, sí. Para que ya nos siga pasando, o nosotros como madres o padres tengamos mucho más cuidado en donde nosotros dejamos a nuestros hijos, ¿no? Claro, claro, así es. Porque a veces nosotros no, solo le decimos, mira, espera, mi hijo, pero más no sabemos o no averiguamos con quién vive, con qué está relacionado, o como sea. Eso es un poco difícil, ¿verdad? Porque a veces uno no se quiere involucrar mucho en preguntar. Pero creo que si vamos a dejar a nuestros hijos y vamos a pagar, porque a veces por mucho pagamos, entonces, pues sí, deberíamos tomarnos un poquito más de tiempo de saber por tu familia realmente lo entregamos los niños. Ok. Una... ¿Me quieres compartir un poquito de eso? ¿O pasamos a algo más? A ver, ¿quién me dice? Compárteme, ¿cuál fue tu motivación por escribir el libro? Yo me motivé. ¿Qué te motivó? Ajá. También fue por el abuso sexual. Pero ese ya era un sueño que yo tenía desde hace muchos años. Que yo siempre dije, yo lo voy a contar a través de un libro. Pero ese miedo, pues, estaba ahí conmigo hasta que realmente yo fui a una convención y de ahí dije, bueno, si ellos han logrado su sueño, ¿por qué ellos no? Y en esa semana que yo fui, luego yo me comuniqué con el señor Alejandro y empezaron a trabajar los niños. Tengo una pregunta. ¿Acer qué de ahí? ¿Dijiste el miedo? ¿Miedo a qué? A contar la verdad. A contar la verdad. La verdad porque esto ha sido un secreto para mí. ¿No romper el silencio? No. No, no. Pero ya lo hice y, pues, aquí estoy. En la cadeneta para enfrentar lo que venga. Porque ya los sueños están y vamos a terminar de la vida. ¡Guau! Sí, creo que... No, no, adelante. No es tanto el miedo al que dirán de las personas. Tiene tu propio miedo que te detiene a decirlo porque no es fácil. No es fácil eso que cierra a un temor de ti mismo, de tu propio ser. Porque el que dirán, pues, no, es que no nada más eres ciudad única. Pasan muchas personas, pero el reconocer tú que te pasó sin que fuera tu culpa. Pero pasó. No, entonces, eso es cuando uno le conoce y te da la fuerza para decir, bueno, no era mi culpa y me tuvo que pasar por X razón. Pero, bueno, los planes de la vida o de Dios o de quien sea, pues, tiene que tener que ser así, ¿no? Todo eso que uno vive, pues, lo tenemos que vivir de alguna manera. Y de ahí aprendemos, ¿no? Aquí acabo de ver que hay un... Estamos muy empáticas o algo nos ha sucedido porque lo mismo me impulsó a mí, ¿no? El escribir el libro y habla también. No doy detalles a profundidad. A veces porque uno ya perdonó y uno no quiere lastimar a nadie. Pero también pasé por una violación. Y lo mismo fue un impulso que yo tuve, ¿no? Yo voy a contar mi historia. Yo voy a... Y no me voy a quedar esperando a solo leer, porque sí me encanta leer historias de alguien más. Sino que voy a crear mi propia historia. A relatar realmente cómo pasaron las cosas. Lo que yo me sentía, lo sucia que me sentía. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso en mi vida? Entonces, no sé. ¿Algunas identifican que sentía eso? Bueno, yo solo puedo decir que era el daño psicológico que nos viene causando y que traemos. Que no lo podemos amar, superar luego. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte, pero también todo depende de la comunicación que tengamos con nuestros familiares, nuestros padres. Y ahora nosotros como padres, hacia nuestros hijos también tener la confianza. Por si algo ellos les llega a pasar, pues que no los cuenten. Sí, exacto. Eso yo creo que sí es darle nosotros la confianza a ellos para que ellos nos lo puedan decir. Porque eso es que los papás de uno, pues no nos daban esa confianza. Entonces, no te sientes libre a decírselo, ¿verdad? Porque a veces pensando en que si te van a creer y si no te van a creer. Entonces, esa es la idea que tú tienes. Y si no me crees, tú dices que yo fui o cualquier cosa. O sea, en el mundo este es así. Entonces, pero a veces pasa, como a mí en mi caso, pues fue muy pequeña. Entonces, no es difícil de defenderse. O sea, defenderse. Defenderse. Entonces, por eso siempre me he dicho que, pues a mí ya le pueden hacer lo que sea, pero ese niño va a crecer un día. Y va a abrir. Los ojos. Va a hacer muchas cosas. Y eso, pues, está bien. Lo mataron. Pero hay un momento en que va a ser arruinado o va a ser triunfante. Wow. Esperando que al final sea triunfante lo que yo siempre he pensado. Que pase lo que pase, creo que es un aprendizaje en una vida. Y que al final, en lugar de un díter, le tiene que ayudar para estar en adelante. Wow. Es interesante, ¿no? Creo que cada reto que nos ha tocado pasar en la vida de mi compañera, autora, Marisol y Teresa, en mi vida, ¿no? Nos ha impulsado a seguir adelante y detener eso. Y yo creo que todo lo que hemos, viviendo, se diría, viviendo y, no sé, adquiriendo conocimientos ya acerca de seminarios, libros, nos motivó también a que si unos pudieron, ¿por qué nosotros? Me encanta porque esto es alguna primicia de PNL. Dice, sí, alguien más pudo, ¿por qué yo no hacerlo? Entonces, ¿cierto o no? Claro. Y ese es el fruto que ahora tenemos, ¿no? De que tenemos nuestro bebé, nuestros libros, porque vimos que alguien puede, ¿por qué nosotros no? Sin tener miedo ni al qué dirán ni qué van a pensar, porque la gente siempre va a hablar. Y nosotros tenemos que seguir adelante a pesar de lo que digan, ¿no? Sabemos dentro de nosotros nuestro autoconcepto, quiénes somos y qué hacemos, y no hacer como oídos sordos a la gente, ¿no? A la gente, sí, claro que sí. Sí, a lo que tiene que ser, porque a veces nos queremos hacer el no ver cuando en realidad están pasando las cosas, están sucediendo. Pero, bueno, esto es el paso que estamos dando de hacer la transformación, porque si tú piensas diferente o tomas una decisión de hacer algo diferente, en tu vida lo vas a hacer que ocasiones, que pasen las cosas, hacer la transformación. Entonces, creo que eso es lo que nos motivó a hacer algo diferente en nuestras vidas. Creo que todos pasamos por algo y es lo que nos impulsa a tomar decisiones. Bueno, en este momento vamos a ir a un corte comercial y nos vemos pronto. ¡Gracias! La lista de los clientes es lo que nos da un corte comercial. Nosotros lesikeramos a full range de anti-hacia marquetry de servicios de Internet de los servicios. Lead Generation. A marketing tactic of finding customers with specific contact information. Content. You will receive high quality text from our corporatos and editors. The use of Search Engine Marketing implies that text content must meet certain requeriments of searching engines to be informative and friendly to users. On the basis of trends in visitors' behavior, we analyze the development of site functionality, UI and UX, design and usability. An impressive and functional website design ensures 70 processes of success, regardless of what devices your customers use. With our help, you will expand the target audience. The rating and proceeds of your site will grow rapidly. You will save your time and receive professional support, stable results and comprehensive promotion of your business. We are the company that provides a full package of internet marketing services. We have earned an impeccable reputation and numerous awards during our activity. Do you want to work with professionals? Please contact us in any convenient way. Make your site work! ¡Hola! Mi nombre es Dana Morales, Marisol Hernández, Teresa Plata, Fanny Reyes, María Medina, y juntos somos el equipo... ¡El Ese de la Mujer! ¡El valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer! ¡Gracias! 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 Mi nombre es Dana Morales, Marisol Hernández, Teresa Plata, Fanny Reyes, María Medina y Juntos Somos el Equipo... ¡El Cero de Mujeres! ¡El valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer! ¡Bien! 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 Bueno, bueno, regresamos de nuestro, de nuestro corte. Miren a quién tenemos aquí, a nuestra querida Dana. Y no es por llegar tarde, es que estábamos, nos dejó solitas, así que complacidas de tenerte aquí con tu presencia hermosa. Bienvenida y te cedo el micrófono, dale. Buenas tardes, Fanny Marisol, Tere. Gracias, gracias por hacerme el micrófono. Ya se va, no es cierto, no, no. Buenas tardes a todo el mundo que nos está mirando detrás de esa bellísima pantalla. Y pues gracias a lo que es el internet, estamos llegando a varios lugares del mundo, porque no solamente es Nueva York, no solamente es New Jersey, ni en Estados Unidos en general, estamos llegando a todas las partes del mundo que tengan una conexión de internet con Wi-Fi. Así que, saludos. Y bueno, sí, no llegué tarde. No. No llegué tarde. Recuerden que las semanas pasadas o los programas pasados estábamos hablando de la codependencia. Entonces dijimos que estas muchachas, que son todas unas tremendas líderes, no pueden codepender de Dana. Así que, y Dana tampoco puede ser dependiente de ellas. Así que, bueno, pues vamos a ir compartiéndose, diéndonos el micrófono, dándonos esa oportunidad. Y hace rato, en la parte principal del programa, o la parte primera, decían, hablaban del miedo. Entonces, es algo que nos va a ayudar para vencer ese miedo, porque muchos tenemos ese miedo escénico. O sea, todos hemos, este, tenemos, creo que ese es el miedo número uno de todo ser humano, el miedo escénico, el parar y hablar en público, dirigir un programa. No es muy fácil. Yo, sinceramente, recordando de viejos tiempos, y todavía sigo en la preparación, al igual que todos nosotros, vamos a ir poniendo un poco a poco el miedo. Pero el tema de hoy es, ¿qué nos motiva, o qué nos motivó a escribir un libro? Pero, todas estas muchachitas hermosas que tenemos por aquí, tienen un libro, ya sea que sean autoras o escritoras de sus libros, como tenemos Marisol Hernández, con su libro Imparable, Teresa Tlapa, con Luz de Esperanza, Fanny Reyes, con Suelta a tus Miedos y Comienza a Volar, y también La Leyenda del Caballero Negro, ¿está bien? Entonces, y pues bueno, aquí su servidora con los libros de lo que callamos como mujeres, volumen uno y volumen dos. Entonces, veo que, y escuché que dijeron, estamos, o escribimos un libro porque me motivó quizás otra persona, o quizás simplemente quiero dejar un legado, o quiero romper ese silencio en base a mi experiencia que yo tuve. Y escuchamos a nuestra querida Marisol, a nuestra querida Tere, que dijo, bueno, romper el silencio, porque tuvimos esa experiencia de lo que fue la violencia doméstica, perdón, el abuso infantil, y también escuché que Fanny dice, yo también me relaciono con ello. ¿Cómo puedo decir? Afortunadamente o desafortunadamente, yo no tuve esa experiencia, damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero quizás tuve otras experiencias, y que fue la violencia doméstica, que yo sé que todas estamos relacionadas con ello. Porque a veces solamente pensamos que violencia doméstica son los golpes. No, tenemos la violencia económica, la sexual, y también tenemos las psicológicas, que es lo más difícil en curar, porque en probar, ¿verdad? Exacto. Y si han escuchado eso que dicen, me duelen más tus palabras que tus golpes, los golpes los olvidamos, las palabras se nos quedan en nuestro subconsciente, y eso repercute en nuestro futuro cuando somos unas personas adultas. Pero bueno, eso ya es otro tema, es lo que estaba escuchando, que es lo que las motivó. Pero Fanny, aparte de la violencia infantil, ¿qué más te motivó a escribir tu libro? Bueno, era un sueño realmente, desde muy pequeña siempre tuve eso, ¿no? Que lo que hacía falta es encontrar la editorial correcta, o donde no me quisieran retener mis derechos como autora, como escritora. Eso es súper importante, ¿no? Y así que aquí con la editorial de Alejandro C. Aguirre, pues es realmente, para mí, es un logro muy grande. Y creo que eso me tomó años. Me encanta porque todavía recuerdo ese día que fui a la presentación del libro de Marisol, y una de las cosas también me motivó, y yo siempre quiero recalcar eso, me motivaron también mujeres como ella. Blanquita me invitó a la presentación, después conocí a Marisol, a Dana, a todas. Y yo dije, ¡guau! Era la primicia otra vez de PNL. Si alguien ya lo logró, ¿por qué yo no? Y es también estar bien claro lo que uno quiere. En ese caso, cuando a mí me hablaron de ustedes y eso, yo dije, tengo la oportunidad. Habla mi idioma español y voy a ver, o sea, y dejar el miedo atrás. Porque una de las cosas también, es a veces, me voy a contar un secreto, que nadie se entera. Mis hijos me decían, te van a robar tus ideas, o sea, te van a quitar tu derecho como autor y eso. Y sabe qué, yo dije, no escucho nada. Yo dije, estoy clara lo que quiero, me vengo con ellos. Y miren todo lo que ha transcurrido. Ha sido bellísimo, de verdad. Bellísimo porque tengo la oportunidad de estar con mujeres como ustedes, que de verdad, siempre se los he dicho, admiro. Y para mí también fueron mi motivación. ¿Entienden? Bueno, sí, 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 sí. Eso se queda claro, entonces. Eso es, eso ha sido mi motivación. Una de las cosas, y otra de las partes fue que, miren, hay que dar gracias por todo lo bueno y no tan bueno, y no tan bueno, yo le digo no tan bueno, que nos ha sucedido en la vida. Ayer yo decía algo que quiero compartirles. A mí me pueden quitar todo el dinero. El sitio donde trabajo, donde lo que quieran quitarme, mientras Dios me tenía en sus manos, y yo tenía esa fuerza dentro de mí, no importa. Y yo creo que es una de las partes más bonitas que esta mañana, con el día lluvioso y el día hermoso. Yo veía como en las ventanas de un perro y escorrean agua y yo digo, gracias a Dios, porque estás lavando toda esta basura que se tiene que vivir. Así que creo que ha sido un cambio este año, ha sido maravilloso. Y agradezco a todo lo que ha llegado a mí. Excelente, bueno, un tremendo punto, una tremenda motivación y una tremenda decisión para escribir un libro. Ahora, me gustaría preguntarle a Marisol, ya nos hablaste de la violencia infantil. ¿Hay algo más que contiene tu obra? O sea, ¿cuál es el otro tema que también contiene tu obra para que nuestros oyentes digan, yo quiero Imparable porque ya he tenido reviews de que lo han leído y les gusta? Entonces, ¿hay otro tema más por el cual te impulsó a escribir esa bella obra? Bueno, creo que siempre lo hemos tocado y lo que está relacionado también es lo de la violencia doméstica, que creo que todos pasamos por eso de alguna manera, como ya lo hicimos, sea físico, psicológico, monetario, como también está escribido. Entonces, creo que todo eso también está escrito ahí. Entonces, aparte de eso, pues, que otra cosa tiene también la creencia, lo que es la fe, porque creo que cuando hay fe, todo es posible, porque a veces no lo creemos ni nosotros mismos que podemos hacer algo diferente. A veces porque le damos mente también, pues, en caso pasó también, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios que el recorrido, y creo que tú también lo sabes, ¿no? Cuál fue el recorrido, creo que Dios tiene el tiempo perfecto para tomar la decisión y la determinación, porque te pone a las personas adecuadas para llegar a realizar tu proyecto. Entonces, porque a veces uno lo busca y lo busca y no se te da. No se te abre la puerta. Y nosotros, pues, gracias a, o yo, gracias a Dios que, pues, yo como te lo dije otra vez, gracias a ti, porque Dios me puso en su camino. Fue una fecha muy importante, que fue el 6 de enero. Yo todavía no recuerdo. El regalo de Reyes, que nunca había tenido un regalo. Bueno, creo que así las muñequitas ahí, te las plástico. Pero creo que este fue uno de los mejores regalos. Pues, al principio se me fue negando porque invitaba a todo mundo y nadie me quería acompañar. Para estar en el lugar. Entonces, pues, para mí eso fue una bendición porque el proceso fue un largo. Ya tenías, más adelante les vamos a compartir cómo nos conocimos, porque fue un evento magnífico, como ella lo dice. Yo creo que, y creemos que no son casualidades, son casualidades. Y fue el momento perfecto, tremendo frío, extra rosca. Y, bueno, yo creo que Dios tenía el momento perfecto porque estaba la persona que nos invitó a reunirnos en su casa. Yo no conocía a Marisol, ella no me conocía, más sin embargo, la persona que nos invitó en su casa, pues, era, es la que nos unió, la que nos hizo encontrar. O sea, ahí nos encontramos, hablamos, quería vender sus productos y le compré. Y le compré. Pero para mí también, yo creo que el acto más hermoso que hice fue compartir de lo que yo estaba haciendo y lo que me estaba preparando. Y, pues, bueno, yo no sabía que quería escribir un video. Ya cuando me enteré, yo dije, wow, felicidades. No, porque, este, no cualquiera tiene esta determinación de decir, voy a escribir. Porque es mucho, o sea, es mucho en todos los sentidos. Es inversión de tiempo y también económico. Pero al final usted ve la recompensa. Sí, yo creo que, este, sí, esa es otra parte que una vez, este, puede, como te digo, pensamos, ¿verdad? Porque, ok, ya encontraste la puerta y ahora viene el pensar en lo económico o que si va a funcionar y no funciona. Pero creo que cuando uno está, claro, en que tienes esa chispita o esa luz de esperanza de, como dijo Térez, el libro de esperanza. Estamos promocionando. Sí, también la esperanza de estar algo diferente en tu vida, pues, creo que, no, no, no. Lo que yo hice, simplemente, lo que, creo que cuento, creo que sabía que contaba, dije, bueno, está bien, pero no puedo hacer. Definitivamente. Lo voy a hacer y lo hice. Y ahora lo ponemos imparable en las redes sociales, en el Amazon y también en la editorial Alejandro Cagli. Porque, bueno, tenemos imparable. Así que una mujer de fe y es de mucha fe y es algo que nunca debemos perder a todos nosotros. Independientemente cuál sea su creencia, verdad, o su religión. O sea, hay algo que es bien importante y es que es un solo Dios. Y, finalmente, con ello, no vas a seguir adelante. Tocando a luz de esperanza, yo veo que, sí, una vez yo fui testigo de las redes sociales, de que Térez también me dijo, hoy, ¿quieres saber más de violencia doméstica? Yo la mando directamente a YouTube y que vea los programas y que se conecte con el señor Aguirre. Lo hizo y, bueno, de ahí nació la obra Luz de Esperanza. Ella es la autora de Luz de Esperanza. Un libro muy bonito. Todos son bonitos, con un contenido magnífico, con un aprendizaje, que es lo más importante. Y yo sé que, como ellas ya lo han dicho, que ese fue lo que les motivó a dejar un legado. ¿Por qué no sabemos qué va a pasar mañana? Vivimos herméticamente en una cápsula de felicidad el día de hoy. Sí, no importa de mañana, el ayer ya pasó. Así que, bueno, Térez, dime y comparte a todo nuestro público de qué más temas tiene tu libro Luz de Esperanza y exactamente cuál fue la determinación de decir, contacto al señor Aguirre, publico mi libro, y los temas van a ser los que tiene. Sí, bueno, entre el abuso infantil, del amor también. De besar, de besar amor. Lo que es la violencia doméstica y un día a la vez. Pero aquí más sí me motivaba lo que era la violencia doméstica, como una, a veces yo lo comentaba y sí les ponía mis comentarios que tocaran el tema de lo que era la violencia doméstica, porque, mero, entonces yo había salido de esa relación. Que era violencia doméstica, pero era más la verbal. Y es la que, a veces, es la que nos causa un daño más psicológico por las palabras. Es como, claro, lo dijiste, o sea, los golpes se nos quitan, pero las palabras se van quedando. Es como un globo que le va amigrando hasta que llega a romperse. Y eso fue lo que más me motivó. Porque no tan solo, o sea, hay muchas mujeres que aún lo siguen callando, que no levantan la voz, que lo siguen viviendo por miedo o por no estar solos. A veces decimos por mis hijos, no es por nuestras hijas. Somos nosotros los que estamos permitiendo que esa persona está buscando de nosotros. O sea, no es. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar con esta persona. Y el daño psicológico es el que se lo estamos haciendo a nuestro hijo. Por eso yo ahora digo, yo disfruto mi soltería. Y el amor que yo tengo hacia mis hijos. Y como mis hijos miraron todo esto, o sea, no, a mí no tengo nada que mis hijos me estén diciendo por qué te separaste de mi papá. Si no, siempre me dicen que estamos orgullosos de mi mamá. Definitivamente. Una gran mujer, una tremenda historia. Así que ya como lo dijo Tere, que es feliz y todo, le voy a hacer esta pregunta que siempre se han preguntado por ahí. A ver, vamos a ver. A mí me encanta. Cuando Tere, si te preguntara, ¿estás casada o eres feliz? ¿Vives en una relación o eres feliz? No, no estoy en ninguna relación, pero sí soy feliz. Pero decidió ser feliz. A veces te voy a encontrar una relación. Eso es como un chiste, ¿verdad? Podemos ser felices con nuestra pareja siempre y cuando tener esa comunicación, esa base que es el respeto, ¿verdad? Y bueno, el amor, el amor en amor a veces es sufrido, pero una vez que pase todo eso y ves que sigues con esa persona, pues eso es de verdad amor, que no es el físico, no es el económico, no es la posición, nada de eso. Entonces, este, pues ese es el amor verdadero, ¿verdad? Y amarte a ti misma, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante, darte amor a todas. Así que vamos a mandar unos saluditos por ahí a mis chicas, por favor. Mándenme esos saludos. Mándenme el saludo. Tenemos aquí a Doris Felipe, que nos está viendo. ¡Saludos, Doris! ¡Hasta el alto Manhattan! Elizabeth Duker también, nos está en el de Chicago. ¡Saludos! Sandy Gleis, ¡oh, saludos hermosa! ¡Saludos hermosa! Y Claudia, sí, nos puso un comentario que pronto va a escribir su libro, pensando en escribir su libro. ¡Excelente, Claudia! Sabes que te queremos y te amamos. ¡Excelente, Claudia! Estamos esperando tremenda información que tú tienes guardado ahí, todo el mundo necesita esa información de ti también. Elizabeth Duker también, muchos felices saludos, gracias por sintonizarnos, ella es una escritora y autora también, así que ella está en Chicago. Y como Dana nos está preguntando a nosotros, entonces, nosotros vamos a tener que preguntarle a Dana ¿a cuál? ¿Quién fue lo que motivó a Dana para escribir lo que te llamó? ¿La gente te sumó? Mira. Y es que te llamó muchas cosas. Buenas y malas. Hace como un mes yo estuve en una entrevista e hicieron un chat privado con esa pregunta ¿qué es lo que te llamó a las mujeres? Tuvieron muchas respuestas buenas y malas. Tantas decentes como un poquito calientes. Pero bueno, eso ya algún día vamos a hacer ese programa también con preguntas en privado. Pero bueno, volviendo a lo que tú me preguntas, Fanny, justo hoy en el transcurso de Nueva York hacia Nueva Jersey, ya ven que a Facebook no se le pasa nada. Nada, nada. No recuerda todo, ¿no? Exactamente. Y hace un año, justo hace un año, perdón, hace dos años yo estaba en un grupo de la compañía que vende cosméticos, Mary Kay. Y yo se acabaron de pronunciar a eso, pero para mí fue la compañía que me abrió las puertas para crecer como personas para desarrollarme un poquito más porque ya venía preparándome. era difícil aceptar muchos, afrontar mis miedos, ¿verdad? Pero Mary Kay fue una de ellas que me ayudó a contar parte de mis miedos. Pude descubrir que si yo quiero, puedo, que si puedo tener mi grupo como mujeres y justo hoy me traje mi estrellita que siempre fui número uno. pero es que siempre fui número uno en mi equipo cuando quise cuando quise llegar a una posición el esfuerzo fue algo que me encantó pero encontré algo que había en todo ese círculo de mi equipo, ¿verdad? digo de mi equipo sin contar el grupo grande de una directora, ¿verdad? De mi equipo porque yo sé que ustedes han leído el libro del secreto, ¿verdad? La ley de la atracción tú atraes lo que eres o lo que piensas. Eso finalmente yo no sabía que o sí sabía pero no lo aceptaba que estaba dañada internamente que tenía que superar lo que es la violencia doméstica. Cuando yo veo a mi equipo y todos tenemos un tipo de violencia me vienen esas preguntas de que yo creo que pueden sanar pero digo ¿cómo? Muchas de ellas me dicen no, la admiro porque ha hecho algunas cosas y tú sabes las admiraciones que a veces uno mismo no se ve lo que uno no valora lo que uno ha hecho pero se nos ha costado como lo ha dicho el señor Torres tiempo calidad de tiempo y económico entonces fue donde yo en una de mis búsquedas para pasar al otro escalón me encuentro una persona que así como Marisol lo dice gracias porque me encontró y yo gracias porque Dios me puso a esa persona y me habló del señor Aguirre yo dije ok yo quiero que mi grupo tenga tengamos una charla tengamos un seminario de cómo vender porque yo veía cómo vender cómo sacar adelante la familia cómo crear este ingreso ¿verdad? entonces bueno pues me dio la tarjeta me habló muy bien del señor Aguirre no me dijo que tenía una editorial entonces pasan los días esto es algo chistoso ¿verdad? porque al dar comparte comparte aunque sea chistoso al querer dar mi tarjeta de vendedora doy la tarjeta del señor Aguirre y me dicen perdón ¿cómo me dijo que se llame yo? Ordena Morales y digo pues aquí dice Alejandro me la doy la otra y bueno entonces por qué me motivo veo las redes sociales siempre en la tarde yo me meto a mis redes sociales porque de ahí salen muchas muchas personas que hay que compartirles lo que tú estás haciendo y decido darle like a su página la editorial inmediatamente él se contacta conmigo platicamos le invito una comida creo que yo no por aquí lo digo porque todavía le debo le debo la comida invitó y él pagó no, no, no no fue comida creo que fue un café no recuerdo pero sé que le debo la comida entonces hablamos le cuento mi historia ¿por qué no es un libro? yo de verdad el libro o sea no en ese entonces mi idioma español estaba pésima era como así como la India María tenía el inglés y español hablaba spanglish escribía spanglish y todo en spanglish empezaba en inglés terminaba en español y viceversa así que me dijo tienes un gran tema y sí yo ya tenía esa decisión de que ¿cómo poder ayudar a nuestras mujeres a que rompan ese silencio a que no más a que sí me puedo superar a que dejar de ser pesimista a que no puedo porque tengo mis hijos no puedo porque mi esposo no me deja no puedo avanzar porque no o sea siempre no 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 yo sé que sí puedo esbozamos un poquito y entonces él me dice yo creo que tú puedes yo de verdad en cuestión de no sé creo que fue un mes dos meses no me recuerdo ya tenía la primera obra que fue Lo que callamos como mujeres le hicimos una reedición y de ahí salió Lo que callamos como mujeres volumen 1 y volumen 2 y eso fue lo que me motivó más que nada el estar rodeada con tantas mujeres el ver que esa necesidad que tenían yo dije no yo sentía que había sanado no estaba en la totalidad de sanación pero si yo ya veía algo más que ellas no podían haber entonces eso fue lo que a mí me motivó yo pude yo sé que ellas pueden y así va a seguir siendo ese es mi lema de que si yo puedo ustedes pueden mucho mejor que ellas y es por eso que las dejé conducir esta vez y algo que me encantaría compartir es que a veces uno dice vamos a hacer los libros ya tenemos planes y no sabemos a quién nosotros podemos inspirar porque esta mañana alguien que estuvo en mi presentación me dijo así estaba analizando que voy a escribir un libro y yo digo dice es que cuando yo estaba en mi presentación y vi toda la magnitud de lo que de lo que hace la editorial porque es la editorial y también nuestro trabajo como escritoras y autoras me animé a hacerlo y yo wow felicidades porque sí está o sea estamos inspirando a veces digo no directamente o a veces directa o indirectamente estamos inspirando a alguien y quiero decirles que todas podemos o sea y tenemos yo creo que una obligación de seguirnos capacitando y no permitir que nuestros sueños se queden encerrados en nuestro interior a pesar de nuestros hijos yo soy madre de tres los he criado a pesar de nuestras cosas tenemos que que seguir cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas alguien me dijo me encantaría decir esto si me lo permiten mis compañeras alguien me dijo ¿y por qué escribir? y me recuerdo una frase que vi en Facebook y dice ¿por qué? esa persona dijo ¿y por qué escribir? ¿a qué le va a interesar tu historia? y me acordé de la frase de este gran señor que dice tú escribe escribe no sé si está correcta pero me encanta y la voy a poner de esta forma tú escribe escribe porque aunque no te lean los pájaros cantan aún no los escuchan ¡guau! cuando alguien o sea para mí eso fue maravilloso y eso es lo que tenemos que hacer nosotros escribir y sabemos que un día a una persona con que lleguemos a una persona y podamos compartir nuestra historia es más que suficiente porque estamos haciendo ya un cambio en su mente ¿cierto o no? cuando yo empecé lo del libro yo lo hice en silencio como calladita y ya bueno cuando ya hice la presentación después ya vieron las críticas pero ¿por qué contaste su historia en un libro? todos tenemos historia pero no todos nos atrevemos a contarlo aplaudo fue inercia hay que aplaudir exacto bueno la verdad pues sí todos tenemos historia no todos la contamos pero nosotros ayudamos a muchas personas a que también cuenten su historia así como nosotros vivimos como me dijeron ¿para qué? ¿para qué? pues para ayudar a más personas porque muchas están viviendo lo que yo ya viví entonces a que se animen a contar su historia y eso también nos ayuda a sanar la mejor terapia claro la escritura es la mejor terapia para sanar yo quiero agregar un poquito a lo que dijo Tere todos tenemos una historia sí pero a veces no todos queremos arriesgar lo económico aquí viene porra que una persona me dijo oh y vas a escribir o vas a sacar el libro le dije sí pues yo también tengo para hacer pero ¿cuánto te cobraron? y me dijo bueno toma la determinación y yo te digo ¿cuánto te van a cobrar? y a mí a mí hubo una persona que me pidió la información de la editorial yo se la vi incluso se lo compartí a Alejandro y estaba y me dijo oh pero ¿cuánto te pagaron por el libro? le dije no fue lo contrario yo pagué para eso y me dijo entonces no me dijo porque ¿sabes qué? dice yo tengo una revista y esa revista a mí me pagaron para hacerla ¿por qué yo tengo que pagar para contar mi historia? le dije bueno pues yo pagué y si quieres y si no quieres aquí quiero aclarar pagamos sí pero también obtenemos regalías también obtenemos yo creo que todo depende de lo que nosotros queramos dar porque a mí me voy a salir un poquito pero voy a decir esto no todos queremos recibir dinero dinero pagar no que nos paguen pero ¿qué estamos dispuestos a dar? si tienes amor si tienes tiempo si quieres aportar algo a tu comunidad por ejemplo nosotros aquí estar en el programa me dio risa porque alguien me dijo ¿y por qué no traen las cámaras para estar en el año? y yo perdón o sea hay que ir o sea hay que buscar hay que invertir nuestro tiempo las cosas no se te dan de la noche a la mañana de verdad créanme por eso yo estoy tan feliz y creo que se me ve hay que invertir tiempo y ¿qué estoy dando yo para recibir? no pienses que vamos a recibir antes de dar ¿cierto? definitivamente y es para ayudar a más personas también no se trata tanto de lo económico sino tratar de ayudar a más personas primero nos ayudamos nosotros a redactar nuestra historia y lagrimear y todo y después viene la otra inspiración el tiempo bueno se nos va a acabar tenemos ya bien un poquito el tiempo yo creo que el próximo programa va a seguir la continuación de esto porque es bien importante mucho quedar y ahora Fanny yo te voy a pedir que vayemos a los anuncios ¿qué tenemos para cerrar el 2019? ¿qué tenemos para abrir el 2020? y bueno gracias a Dios tenemos mucho que compartir dentro y fuera de Nueva York así que bueno vamos antes que todo me gustaría agradecer a la señora Karina Reynoso que nos dio la participación de estar en su evento de la presentación de su libro de su poesía o su poemario reflejos del alma poesía para el corazón muchísimas gracias señora Karina todo el equipo estuvimos ahí inmensamente agradecidos por todo lo que nos dio y por darnos ese privilegio de estar con ustedes y Fanny ¿pero qué tenemos para cerrar el 2019? ¡Wow! tenemos bueno si estoy bien ¿verdad? la sabía si estoy bien porque uno no sabe ok no es cierto yo estaba bien el evento la presentación de este magnífico libro miren mujer de alto poder ok de la autora y escritora entrenadora de vida conferencista empresaria terapeuta de RTC Ana Meléndez miren esta obra ok el día de alto poder el día 28 de diciembre del 2019 estamos cerrando el año ¡Wow! ha sido ha sido espectacular de verdad entonces tenemos aquí la dirección es en el Hilton Garden me lo muestras ahí para yo leer la información es en el Hilton Garden en Springfield New Jersey y la inversión como estamos hablando solo son 49 dólares tendrán acceso a su copia del libro y también a bocadillos definitivamente así que bueno también vamos a tener la presentación de Reingeniería Mental Magazine con la segunda edición del tema de amor propio y quien se encarga de eso nuestra querida Fanny ella es la presentadora de esta bellísima revista tenemos a la familia Bernal saludos a la familia Bernal que se encuentra en California así que bueno tenemos eso para cerrar el año 2019 y sin duda alguna ha sido un año muy productivo lleno de muchas enseñanzas y bueno hemos aprendido bastante abrimos el 2020 con la gira inspiracional Miami 2020 que es del 20 al 24 de febrero llevaremos a cabo muchas algunas presentaciones de libros también seminarios y sobre todo la presentación de Reingeniería Mental Magazine así Fanny nos vamos para Miami nos vamos para Miami en febrero ¿verdad? en febrero ya del 20 al 24 de ahí nos vamos a la tercera gira inspiracional Los Ángeles California que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo y con el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine el sábado 7 de marzo Juan y te gustaría compartirme lo que tenemos para después de California si me encuentro por acá donde estamos tenemos la ok la gira inspiracional 2020 se llevará a cabo del 18 al 23 de marzo en una serie de eventos en Chicago Illinois ok el lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine la cuarta edición yo estoy loca por esta edición marzo-abril es que ella es nuestra presentadora de esta revista y se llevará a cabo Chicago sábado 21 de marzo la gira inspiracional Oklahoma 2020 se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo oh tenemos dos giras el mismo mes con una serie de eventos en Oklahoma literarios ok la cuarta edición de marzo también es la presentación de nuestra revista marzo-abril en Oklahoma sábado 28 de marzo bueno y nada más y nada menos que vamos a estar una vez más en la Feria Internacional del Libro la CUE en Nueva York ya estuvimos participando este abril y vamos a estar una vez más el próximo abril del 17 18 y 19 en Nueva York en la Feria del Libro la CUE vamos a estar ahí todas las autoras todo el equipo editorial de Entre Mujeres con sus obras obras nuevas obras magníficas que van a traer tremendo aprendizaje y también vamos a tener ahí la presentación de Reingeniería Mental Magazine así que Fanny ya es nuestra presentadora oficial de Reingeniería Mental Magazine pero claro que también tenemos a Marisol y yo sé que también están preparándose para ser nuestros modelos tenemos la gira inspiracional Arizona 2020 que se llevará a cabo del 22 al 27 de abril con una serie de eventos ya les vamos a dejar saber a medida que estemos cerca pero no podemos dejar a lado la presentación de Reingeniería Mental Magazine que se llevará a cabo el sábado 25 de abril la gira inspiracional Texas 2020 que se llevará a cabo el 14 al 18 de mayo y también vamos a tener la presentación de Reingeniería Mental Magazine el sábado 16 de mayo de ahí venimos con la gira inspiracional Carolina del Norte 2020 y te gustaría compartirlo Juani de qué fechas vamos a estar por ahí sí 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 tercera ok este ok perdón del 18 al 21 de junio con la serie de eventos en Carolina del Norte lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine la quinta edición mayo junio wow loca por la portada Carolina del Norte es el sábado 20 de junio la tercera gira inspiracional Denver 2020 se llevará a cabo del 15 al 20 de julio con una serie de eventos en Denver lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine la sexta edición julio agosto Denver sábado 18 de julio Denver estamos en Denver en julio oh quinta le sigo con aquí la gira inspiracional Chicago 2020 se llevará a cabo del 16 al 21 de septiembre con una serie de eventos en Chicago y Dinoise ok lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine la sexta edición septiembre octubre Chicago sábado 19 de septiembre sí exactamente Fanny bueno es la séptima edición para septiembre 2020 19 de septiembre vamos a tener la séptima edición así que vamos muy avanzados con esta revista ya tenemos la cuarta edición y todo vamos muy avanzados así que les pedimos a todos los dueños de negocios si quieren anunciarse en esta revista les invitamos a que se anuncie créanme que van a tener una recompensa magnífica estamos tocando a todas partes del mundo por medio de lo que son por medio del formato digital el físico pues por ahora estamos en Estados Unidos y México también así que les invitamos a que se unan a nuestra revista en el próximo programa vamos a seguir hablando de qué nos motivó a escribir un libro porque como se dieron cuenta el tema es largo tenemos mucho que compartir y tenemos y queremos darles la información básica de cuáles son los puntos que quieren o que necesitan saber para publicar un libro para compartir su historia de vida así que pues espero que nos sintonicen el próximo lunes 23 de diciembre y vamos a seguir compartiendo qué nos motivó a escribir un libro y les vamos a dar información básica de cómo publicar un libro bueno miren ahora aquí tenemos la revista Reingeniería Mental Magazine segunda edición con el tema amor propio Marisol ¿te gustaría compartir los temas que tiene detrás rapidito? Sí es que arte bienestar social belleza educación pereducción negocios y psicología exactamente es una revista científica muy buena les invitamos a que la quieran así que chicas el tiempo se nos fue el tiempo es bien corto hace rato decía nuestro Johnny Torres que no nos dan ni un poquitito de tiempo ya vimos que sí verdad pero bueno es parte del protocolo que se sigue saludamos a nuestro equipo que nos está siendo patrocinador en esto y sobre todo al señor y también presidente Antonio Aguirre desde México y su asistente Maris de la Aguirre muchísimas gracias porque por ellas estamos aquí desde luego damos gracias al señor Alejandro Aguirre por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes y chicas me gustaría que se les pidan dejando un mensaje a nuestro público y bueno nos vemos la próxima semana bueno empiezo yo este que les puedo decir todo bendiciones que se la pasen super porque yo este es mi último programa del año 2019 los veo en el 2020 enero si lo quiero wow y bueno doy gracias a ti en este programa a mi esposo por acompañarme por andar atrás de mi ahora y ya estoy contando los pasos gracias por acompañarme y a mi público bendiciones y los mejores éxitos de la vida de todo corazón imparable Marisol Hernández bueno pues nos vemos el próximo lunes aquí nos esperamos pues saludos feliz tarde bendiciones de esa plan bueno muchísimas gracias por su sintonía de verdad es un placer compartir con ustedes y más que nada con todos ellos que me dan la oportunidad el señor Alejandro Aguirre a su hermano a Antonio a todo el equipo que está en México muchísimas gracias de verdad se les agradece y yo los veo el 23 de diciembre aquí para despedirnos excelente bueno pues muchísimas gracias si Dios lo permite estaré aquí la próxima semana 23 de diciembre vamos a seguir el tema de que nos motivó escribir un libro pero les quiero dejar una cápsula un punto viva cada día en una burbuja hermética ante lo negativo no permita que nadie le da su día el día de hoy es el que se tiene que vivir el ayer fue pasado el futuro es incierto así que vivan hoy disfruten su tarde y muchas bendiciones hasta la próxima hola mi nombre es Dana Morales Marisol Hernández Teresa Trapa Fanny Reyes María Medina y juntos somos el equipo Eres de las mujeres el valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!